Ahora hay un tema importante, que también se impulsó, entiendo que en materia local, y también ya ahora es una realidad en materia familiar, el tema de los deudores alimentarios. Sí, aquella persona que no ha cumplido con el deber de proporcionar alimentos en forma injustificada, de manera injustificada, bueno, pues ahora va a ser ingresado su nombre en un banco de datos, en un padrón en donde se va a expedir una especie de certificación de si alguien es deudor alimentario. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto como requisito para acceder, y usted citó uno de los casos, el hecho de ser votado, pero también debo decir para ser juez, para ser magistrado, para sacar el pasaporte, extender, extender este certificado de que no soy deudor alimentario. ¿Cuándo voy a ser deudor alimentario? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Profesionales de reciente creación ya nos dijo que son dos meses. Si no cumplo con el pago de la pensión dos meses, el juez, la jueza, me va a ingresar en forma automática a ese banco que se va a manejar de manera nacional. Me parece que a través del DIB hay un alto número de asuntos que tienen que ver con el reconocimiento de la paternidad. Desafortunadamente, y es una cuestión más bien de tipo histórica, los varones no hemos aceptado, no hemos reconocido la paternidad y hay necesidad de que se tramiten los asuntos. Es fundamental tramitar el asunto del reconocimiento porque a eso van aparejados muchos derechos, entre otros el que usted ha citado, el tema de los alimentos. Sí, no hay un reconocimiento que es el principio básico para después exigir el tema de los alimentos, el tema de la patria potestad, el tema de las custodias. Tenemos un alto número de asuntos en ese sentido. Debe ser, y es un cálculo que hago someramente, debe ser entre el 30 y 40% de los asuntos familiares, un 30% a lo mejor de asuntos. Debo decir que luego van también aparejados, porque junto con el tema de demanda de reconocimiento, también estoy demandando el pago de los alimentos. Por lo menos tenemos 300 asuntos que están detenidos porque están esperando que se practique la prueba pericial en materia genética y efectivamente lo que nos ha informado a nosotros, la Fiscalía, quien es quien por disposición de la ley, realiza estos dictámenes, es que carece de los recursos. Haremos realidad la finalidad que se busca con esta reforma, pues de alguna manera obligar a los deudadores alimentarios a que honren el deber, atendiendo que es una cuestión fundamental. Los alimentos se destinan a la subsistencia de la persona y no puede quedar en entredicho si tengo derecho o no yo a subsistir a la supervivencia. Por eso el tema es delicado.